Música Siempre acabo y vuelvo a empezar Que difícil es el arte de amar Y olvidar de seguir existiendo Si me falta una mitad Sigo el rastro de tu silencio Entre el laberinto de esta ciudad Soledad, tanta gente y asfalto Hoy sin ti Me falta oxígeno en mi voz Si aún me amas y me odias Y lloras Llora el amor como lluvia de enero Alejándonos Cuando te echo de más Cuando te echo de menos Se arruga el corazón Sé que llora el amor Y aún sintiendo Como cada sol Tus caricias, tu piel Sigue viva en mis dedos Cada vez que despierto Cada vez que despierto Amor 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 Siempre hay un camino al final Respuestas más allá de la verdad, la ilusión como un mar de cemento ante ti Oxígeno en mi voz, si aún me amas y me odias, voy a llorar Llorar amor como lluvia de enero, alejándonos Cuando te echo de más, cuando te echo de menos, se arruga el corazón Sé que llora el amor y lo seguimos sintiendo como cada sol Si carijas tu piel sigue viva en mis dedos, cada vez que despierto, amor Cada vez que despierto, cada vez que despierto, amor Llorar amor como lluvia de enero, alejándonos Cuando te echo de más, cuando te echo de más, se arruga el corazón Sé que llora el amor y lo seguimos sintiendo como cada sol Tus caricias tu piel sigue viva en mis dedos, cada vez que despierto, amor Tengar yo, unos agradecimientos, gracias a todos O sol 들어 crédito Habrá, con nosotros Habrá, bará, bará Habrá, bará, bará Habrá, bará Habrá, bará Habrá, bará Habrá, bará Habrá, bará Habrá, bará Pa-pa-ra, no, 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 pa-pa-ra, no, yeah Pa-pa-ra, pa-pa-ra, cada vez que despierto Amor Amor